Hay gente ahí abajo Oiga, lo he matado Y chicos, recordad que si queréis ganar partiditas Y tener mucha suerte con el loot En esta temporada, recordad de suscribiros Activar la campanita y sobre todo recordad También, muy importante, usar código de street En la tienda de Fortnite que ayuda muchísimo Al canal, dicho esto, os dejo con el vídeo Disfrutadlo un montrazo y nos veremos en el próximo vídeo Dale Nuestra granja Que ahora está un poquito Troceada, ¿no? No, pero esta está a tope, está igual ¿Cuál? La nuestra Sí, 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 sí Y nuestros potes de la nieve no lo han tocado A mí me molaría que hiciese un cambio más tocho en el mapa, ¿eh? Ninja, yo te aconsejo Realmente que te compres el pase de batalla Porque aunque no te guste Con los pavos que consigues Luego tienes el siguiente pase de batalla ¿Me explico? Claro, vete encabeanando, parce Claro O sea, no comprarse un pase de batalla Si juegas Fortnite Esto es de tontos, chat Porque Jugando vas a llegar al nivel Y luego te vas a arrepentir Y decir, es que tendría que haberme lo comprado Usted, me ha tocado un oje Yo siempre en los pasos de batalla Aconsejo comprarlos Y con código de estrés, chicos Siempre Y no No subes de nivel Vamos En cinco días Las gotas son para pintar esta skin, chicos ¿Pero las de inventario también? Son las mismas, sí Creo que sí Son las gotas que se te guardan ahí No ha caído nadie, ¿no? Sí No, por ahora no ¿Pero por qué te quejas de subir lento Si ya tienes Si ya has subido 100 niveles, tío? No, pues yo no me quejo Yo no me quejo Pero No toques muy difíciles Yo sí, yo sí me quejo No subo de nivel ni para atrás Vale, hay gente en la casa, ¿eh, Tito? 100% Porque está la puerta abierta No sé que haya un bot Mira, tengo aquí el enemigo 36 Ay, que está yendo ya para allí Ay, pensé que se había quedado sin match No muere, bro Está yendo su compia conmí, ¿eh? Está yendo su compia en coche 31 blue Te estoy pegando, así lo acabo con la ficha ¿Para es mía? ¿Para es mía? Venga ¿Para es full? ¿Para es full? ¿Para es mía? ¿Para es mía? Me rechifla Ay, los match Qué pereza da a farmear Así, para mover con el coche No, a este no me gusta, hay que girarlo No con este ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién nos ha disparado? ¡Ostras! ¿Crack? ¿No va? ¿Pero por qué se va sin construir? ¿Qué hace? No sé, pero te lo vas a... A asesinar bastante fácilmente Ahorita por una poti 50, to loco A ver si sale ¡Ostras! Las carpas tú Ah, que el otro lo habías tumbado ya Sí, sí, sí Ni me di cuenta ¿Y para tres balas? No, dos, dos Sí, la kill de nivel uno está... ¿Cómo? Como aquí se está ¡Ey! ¡Ese! 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 ¡Ahí vamos a matar ya! ¡Aquí me ha dado un montón! Como ahora ¡Ah! ¡Abro el cofre! ¡Bazooka! ¡Doble bazooka, bro! ¿Qué? ¿Y el otro cofre dónde está? ¡Espera, espera! ¡Es un tío! ¡Es un tío! ¡No, que te ayuda! El bote se te ayuda a matar bots Tito, no encuentro el otro cofre ¡Bombaloca, no! ¿No se dan el busto? ¿Pícalo o ven el picar el busto? No No lo veo Vamos a pillarlo, ¿no? Los bazookitas ¿Doble bazooka y doble minigun? No, eso ya es muy barro ¡Ey! ¡Te apunta, Tito! ¡Oh, no! Ha dado con la basura de arma, así ¡Iy! No tengo balas de bazooka, ¿eh? Tampoco te vas a... ¿Cracket desde abajo? Muerto y he cogido a un chiyampa ¿El que viene cracket también? ¿Cómo vuelan esos dinitos cuando suben? ¡Uh! ¡Venga! ¡Uh, volando, ¿no? ¡Pasá volando literal! ¡Me has ido volando! ¿Qué es eso? ¡Ah, es un pollo! ¿Eres tú, no? ¡No! ¡Atrás! ¡No, hombre, no! ¿Detrás te disparan, tío? ¡Sí! ¡Ponte el pad, ponte el pad, Tito! ¡Y yo lo rompo! ¡Bastante dentro de todo el mundo! ¡Ah, si no se ve mejor el agua! ¡Me he reventado, eh! ¡Eres en zona! ¡Ya me lo cargo, por gobo! ¡Muere por tormenta! ¡Eh! ¡Hay gente aquí! ¡Algante conspiración! ¡Un pavo aquí! ¡Bastante... ¡Está campeando! ¡Madre mía, de Dios! ¡La quemada! ¡Vaya a tener que por el pad! ¡Yo pongo pad! ¡Pongo pad aquí! ¡Bueno, me he dado las balas a través de salas, tío! ¡No, no llego hoy! ¡Somos tontísimos, tío! ¡No! ¡Yo un poco más! ¡Si hubiese visto lo que he hecho! ¡Debería haber hecho la índice para arriba y amamarlo! ¿Tienes whites? ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo vivo, eh! Literalmente... ¡Juégala tú, eh! ¡Sí, no puedo coger tu ficha y volver, ¿no? ¡No de coña, no, no! ¡Si tuviera vendas, sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cómo me mola las alas! ¡Las alas están muy chulas! El sonido es un poco... Al principio está divertido, pero luego como que es un poco cansado Sí, pero al final, después de escucharlo mil veces, has que alcanzarlo ¿Qué? ¡Vua la katana! La katana está guay Pero tú y yo, la katana... Mucha katana Ese tiene que estar calentito, ¿eh? ¿Ese es el cubo bueno? No, el cubo bueno está en el otro lado ¿Dónde está? ¿Y por qué es el dorado? Hay un arbusto, siempre En el de la derecha Me estaba tirando un pit Como vino como anillo el lego Me da tiempo... Tengo otro path... Uy, la tormenta literalmente en la otra punta Sí, pero tengo otro pat, ¿eh? Nah, esta te la haces easy in the busy No sé yo, ¿eh, Tito? ¿Qué hacen aquí a la izquierda todavía? Al borde de zona, yo porque vengo con la zona en el culo, pero... Vaya stream sniping más guapos, ¿eh? Te lo digo Sí, sí, un poco raro, ¿eh? Es que tú sabes que yo siempre tengo el culo para todo, Tito Ni me acordaba que había aquí un pat... ¡Ojo! ¡Cabelitas! ¡Madre mía, Tito! Hay un cofre aquí, pero me la juego ¡Oh! ¡Buenas jugadas, ¿eh? Sí Qué gracia me hace el pet No, está muy guapo, el pet está muy chulo Mira, mira los ojos Se le salen pelotas Pero no lo que es poco, ¿eh? No, me creo, que vengan a mí, Tito ¡Vienen a mí, bro! ¡Vame, Ida! No sé cómo jugarme a esta, ¿eh? ¡Mmm! Se lo ha explicado, ¿eh, a ese? Hombre, vino de confiado Y se fue escaldado Llevas a tener unas pass No sé cuánto le he quitado, ¿eh? Mucho Lo máximo de la escopeta, creo ¿Cuánto ha sido? 30, juraría Eso está malísimo, chaval Son dos equipos, ¿eh? Es verdad que se pese Esos scanners es solo para ti, ¿no? Tiene spas uno de ellos Ya hicieron Tira dos, ah Tenías otro pass Oh, lo tiraste Oh, qué bueno Puedes llevarte el beat por la M4 Nah, la ganas, ¿eh? Tío, ahora mismo confío en ti Vamos La mano en el fuego ¿Cómo? Fuuu, espas Abajo Oh Uy, ¿eh? ¿Cómo se te la olistas? Vale, vete curándote Si no Me te queda este y un equipo Si no, entonces lo que puedes hacer es Pirarte Intentar que este pelee con los otros O hacerle esta O hacerle esta Uy Uy, la de Miliku Lo peor es que casi Joder, qué mal, tío ¿Pasa a todos a mí o qué? Sí, macho Qué mal, suerte No me lo creo que haya roto una y se haya caído todo No puede ser No me lo creo, bro No me lo creo No me lo creo Pensaba que tenía que romper la otra de ladriño también Y así es como hemos conseguido la nueva Bueno, el nuevo paraguas de la última realidad, chicos Espectacular win Nadie se esperaba esta final, la verdad Qué random, bro Qué random No no, bro Noуй ¡Suscríbete!